Me puso las cartas sobre la mesa desde que la conocí Me dijo no creo en amores eternos, no debes confiar en mí Mi orgullo cobarde se puso valiente y quiso entrarle a ti Y al verme del lado tan enamorado, me engordecidió partir Porque sabía perfectamente que la quería Por eso es el arco de mi vida, por eso no sé quién lo quedaba Porque sabía perfectamente que perdería Si se quedaba otro día, no iba a dejarte jamás Le puse mi sueño sobre la mesa, aquella mañana gris Le hablé del futuro de un tiempo seguro, pero no la vi feliz Su orgullo valiente se puso cobarde y no quiso entrarle a ti Y al verte asustada tan enamorada, mejor decidió partir Porque sabía perfectamente que la quería Por eso es el arco de mi vida, por eso no sé quién lo quedaba Por eso es el arco de mi vida, por eso no sé quién lo quedaba Porque sabía perfectamente que la quería Si se quedaba otro día, no iba a largarte jamás Porque sabía perfectamente que la quería Por eso es el arco de mi vida, por eso no sé quién lo quedaba Porque sabía perfectamente que la quería Porque sabía perfectamente que perdería Si se quedaba otro día, no iba a largarte jamás El arco de mi vida, por eso no sé quién lo quedaba 9.30 El arco de mi vida, la quería Todo eso no necesitaba